¿Qué es la Universidad de Madrid? En las atmósferas de los planetas, tanto de los planetas del Sistema Solar como los extrasolares. Dado que se ha hablado esta mañana de los extrasolares, pues yo voy a hablar justamente de lo que conocemos del Sistema Solar, que es mucho en este momento. Bueno, entonces, comenzaré esta charla con una diapositiva que creo que Rafa mostró también esta mañana. Y que además desde aquí podéis disfrutar ampliamente. Si en una noche veraniega, como las actuales, salís al campo, a una zona que esté desprovista de luces contaminantes, y os fijáis en una dirección particular del cielo, podréis ver que hay una acumulación de estrellas, aquí quizás un poco exagerada en esta fotografía, que es lo que popularmente se conoce como Camino de Santiago, o el Camino Lechoso, que es en definitiva una visión de la dirección del centro, allí donde hay más densidad de estrellas de nuestra galaxia. Pero para entender dónde estamos en el universo, tendríamos que viajar fuera de la galaxia, y esto sabéis que pertenece al reino de la ciencia ficción. No tenemos la tecnología que nos permita salir del entorno de nuestra estrella y visitar otras estrellas en este momento. Nos tenemos que conformar con nuestro entorno, que no es poco, por lo rico que es y por el poco tiempo que llevamos explorando nuestro entorno, más corto que mi propia vida. Yo voy a hacer dentro de no mucho 62 años, y la primera nave, como concluiré en mi charla, salió al espacio exterior en el año 57. Es decir, todavía no hemos llegado a los 60 años de exploración espacial. Bueno, pues digo que si queremos saber dónde estamos, tenemos que salir fuera de nuestra galaxia, y esta es la mejor imagen que desde dentro podemos construir de lo que pensamos que es nuestra galaxia, vista desde el polo o vista de Kant. Como veis es algo muy delgado, y nosotros estamos aquí, en un borde, aproximadamente a unos 30.000 años luz del centro galáctico. Y esta es la visión que nosotros tenemos de este entorno que en cualquier noche veraniega podemos apreciar. Si nos ubicamos en la visión de Kant, pues estaríamos justamente, obviamente, en este disco, donde la mayor parte de las estrellas del gas y del polvo del que nacen está concentrada. Aproximadamente, nuestra galaxia tiene unos 100.000 años luz de tamaño, es decir, que viajando a 300.000 kilómetros por segundo, necesitaríamos la prioridad de 100.000 años para recorrerla de un extremo a otro. Contiene aproximadamente unos 100.000 millones de estrellas, y aproximadamente el universo, nadie es que lo cuente, es pura estadística, hay alrededor de unos 200.000 millones de galaxias, para que nos demos un poco idea de la inmensidad. Somos solamente una, o vivimos en una de esas 200.000 millones de galaxias. Bueno, y en ese rinconcito, ahí se encuentra nuestra estrella del Sol. Un astro que, gracias a los procesos de fusión termonuclear, continuos, monótonos, a lo largo de miles de años, de millones de años, pues irradia este conjunto de cuerpos que veis aquí, que son los planetas principales del sistema solar. En un gran debate que hubo en la Unión Astronómica Internacional, la Unión Profesional de los Astrónomos, hace ya unos años, se llegó a la conclusión de que los planetas principales del sistema solar, por orden de distancia al Sol, hoy en día conocidos, son Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, y los cuatro gigantes Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Otros cuerpos como Plutón, que hemos visitado recientemente, fueron descabalgados de la línea de planetas, por cuanto que existen muchos como él, y ya contaré más adelante, en las partes externas del sistema solar. Simplemente porque fuera el primero descubierto, y sobre todo porque fue descubierto por norteamericanos, si hubiese descubierto alguien de Zimbabue esta polémica, seguro que no estaba en boga, pero fue descubierta por astrónomos norteamericanos, y por lo tanto, pues, hay mucha presión para que Plutón siga siendo considerado como planeta, cosa que no tiene ningún sentido. Es más, hay otro cuerpo, Ceres, que es un asteroide ubicado entre las órbitas de Marte y de Júpiter, que prácticamente tiene el mismo tamaño que Plutón, y que también se considera como un planeta enano. Bueno, por tener, voy a dar muchas cifras, evidentemente, si queréis tomar nota podéis tomarlo, la presentación va a estar disponible para todos vosotros, según me han dicho, como un documento PDF, así que si queréis tomar alguna nota a los apuntes, pues podéis tomar alguna reflexión que quizás haga, porque lo que son los datos los vais a tener ahí. Pero tengo que manejar datos, esto es inevitable, y obviamente, pues, uno primero es conocer un poco la escala de nuestro sistema solar. Bueno, pues, a 58 millones de kilómetros del Sol se encuentra el planeta Mercurio, el más cercano de todo el sistema de planetas. Nosotros nos encontramos a 150 millones de kilómetros del Sol en promedio, y esta es una distancia muy importante en el sistema solar, porque es la escala de distancias. Se denomina unidad astronómica, y es la que nos sirve para comparar un poco las distancias de los demás cuerpos. Y a ya mucha más distancia, a 6.000 millones de kilómetros, para que veáis que es un orden de magnitud mayor, casi dos, se encuentran en los planetas enanos, como Plutón, y todos los de Cínturón de Cuíco. Bueno, pues bien, a pesar de que estos objetos se encuentran a 6.000 millones de kilómetros del Sol, hemos desarrollado la tecnología en los últimos 59 años, con la cual hemos visitado absolutamente todos los cuerpos del sistema solar. Hemos visitado Mercurio, nos hemos posado en Venus, hemos puesto autómatas, con coches autómatas, rovers, en la superficie de Marte, hemos penetrado la atmósfera de Júpiter con una sonda, hemos llegado a Titán, la luna más lejana, hasta ahora visitada, en donde hemos posado una nave, y hemos llegado a visitar los confines del sistema solar, Plutón, y más adelante se visitará algún otro objeto del Cínturón de Cuíco. Solo en 59 años de desarrollo tecnológico hemos hecho esta proyección. La estructura del sistema solar exterior es bastante compleja. Bueno, aquí, como si os fijáis, no aparecen los planetas terrestres, partimos de la Tierra solo, como referencia, y tenemos, para ir ubicándolos ya, pues un montón de satélites, de anillos que rodean a los planetas, y también algún asteroide. Tenemos todo el conjunto de asteroides que se encuentran entre Marte y Júpiter, y también algunos que entran dentro de la órbita terrestre, como también comentaremos. Tenemos cantidad de polvo y de materia, alguna reconocible como luz difusa, que es lo que llamamos luz zodiacal. Tenemos toda una familia de objetos mucho más allá de la órbita de Neptuno, los llamados objetos del Cínturón de Kuiper, objetos transneptunianos, uno de los cuales es Plutón, y todavía más en los confines, y ya veis que esta banda de cosas, de objetos, se abre enormemente, tenemos lo que llamamos la nube de Oort, donde se encuentran ubicados la mayoría de los cometas, que de vez en cuando caen en órbita alrededor del Sol, y algunos quedan atrapados, y se hacen periódicos, y los vemos con cierta regularidad. Como veis, el Sistema Solar está muy poblado, hay algo que yo llamo la planetodiversidad, por comparación con la biodiversidad. Los planetas se parecen a unos, y otros no se parecen en nada, hay una variedad, y una variedad de objetos, en todo el Sistema Solar. Y esto es lo que hemos visitado con nuestros robots. De aquí todavía no hemos salido, pero insisto que son 59 años de exploración espacial. Hay una cosa que es común a casi todos los planetas del Sistema Solar, casi todos los objetos. Describen órbitas casi casi circulares, son elipses, como ya descubrirá Kepler, pero elipses muy poco elípticas, son de poca excentricidad, son prácticamente circulares, y casi todas se encuentran en un mismo plano alrededor del Sol. Son pocos los objetos, salvo los cometas, y algún caso particular como el de Plutón, que tienen órbitas inclinadas. Luego esto ya nos habla de que debe de haber un origen común, para que todo esté orbitando de una misma manera, y en un mismo plano. Sin embargo, si vamos a los planetas y miramos a sus huesas de rotación, todos los planetas están rotando, pues nos encontramos una variedad, planetas que tienen su eje completamente inclinado. Planetas que van rodando sobre su órbita, en el caso de Urano, como tenéis aquí. Luego, planetas que tienen una inclinación arbitraria. Para nosotros es muy importante la inclinación de nuestro planeta, los 23 grados con respecto a la eclíptica, porque es lo que hace que tengamos estaciones. Inviernos, veranos. Bueno, esto quiere decirnos que algo ya más catastrófico, o algo más particular, domina en la formación de los planetas. Los planetas principales del Sistema Solar, de acuerdo con la convención que ha establecido la Unión Astronómica Internacional, son los que veis aquí. Y aquí los veis a escalas de tamaños, que no de distancias. Como antes mostró Rafa, ya veis cómo es el Sol comparado, sólo podemos ver este fragmento comparado con los planetas. Y bueno, por poner un poco también escalas de tamaños, pues digamos que un planeta típico como la Tierra tiene un radio de unos 6.500 kilómetros, aproximadamente. Un planeta como Júpiter, como podéis ver por la diapositiva, es unas 10 veces más grande, son 70.000 kilómetros. Y planetas helados como Urano y Neptuno, pues son algo intermedio, unos 25.000 kilómetros de radio. Los que están cerca del Sol, son planetas que tienen densidad alta. La densidad, como todos sabéis, es la masa que tienen partido por su volumen. Y es un parámetro muy importante a la hora de clasificar planetas. Los planetas terrestres tienen densidades del orden de 5 veces la del agua. El agua es 1, un gramo por centímetro cúbico. Bueno, pues 5,5, 3,5 en el caso de Marte. Sin embargo, son más pesados, más densos que el agua. Sin embargo, si vamos a los planetas gigantes y helados, su densidad es del orden de la del agua. Un gramo por centímetro cúbico. Es más, si cogiéramos a Saturno y como si fuera una bola, digamos, un globo, y lo pudiéramos de una patada y tirarlo a un océano cósmico muy grande de agua, flotaría como un corcho. Porque su densidad es menor que la del agua. De hecho, son planetas de gas, como vamos a ver ahora, en donde en ningún hipotético astronauta, ninguna nave espacial se puede posar. Porque se pierde en la atmósfera. Los planetas interiores cercanos al Sol, tan densos, ya podemos imaginar, pues rocas y metales. Lo que todos pisamos aquí, silicio, hierro. Bueno, cosas que también están en nuestra sangre, porque al final tenemos un origen común. Los planetas gigantes, los gases más ligeros, el hidrógeno, el helio, hay hielos, y quizás alguna roca en su centro, una tierra o una especie de super tierra, las hemos encontrado, como decía Rafa, afuera, pero es posible que las tengamos en casa. Pero están ocultas. Ocultas, bajo la inmensa capa de gas que rodea esas hipotéticas super tierras y que es el núcleo de los planetas gigantes como Júpiter y Saturno. Eso es lo que quiere descubrir Yuno, que se ha inyectado exitosamente hace ya aproximadamente unas 6 o 7 horas en órbita de Júpiter. Bueno, pues, por decir dos cosas de estos planetas gigantes, aquí los tenéis en comparación en imágenes tomadas por las naves espaciales o con telescopios en tierra. Estas están tomadas con telescopios en tierra, esta, ¿no? Estas con la misión Boyer. Y lo primero que nos destacan son sus colores. Aquí están exagerados, no son océanos esto que veis aquí. Es simplemente que estos planetas tienen un compuesto químico que se llama metano, el gas de los pantanos, que huele tan mal. Bueno, pues este gas, en pequeñas proporciones, se come la luz roja que llega del Sol. Porque absorbe, lo que técnicamente llamamos, tiene bandas de absorción de metano muy poderosas y la luz que sale reflejada es más bien azulada. Y muchas veces, pues, los chicos, sobre todo cuando ven esto, piensan que son océanos. No. Bolas de gas. Si hiciéramos un corte de un planeta como Júpiter, pues veríamos que quizás tiene un núcleo, es lo que va a buscar Yuno, todavía no está claro. Tiene una capa de hidrógeno molecular por aquí fuera, el hidrógeno que es el gas más ligero, un gas que ya sabéis que es combustible. Yo lo experimenté cuando era chaval, pues, bueno, quizás no sé, peinan canas como yo, que andan en esas edades, pues quizás os acordéis que entonces los globos, en muchos casos se hinchaban con hidrógeno en lugar de con helio. Explosivo. Y yo tuve la... Es de esas cosas experimentales que uno hace cuando tiene 10, 12 años, asistiendo a una película de cine infantil en un parque infantil de Navidad, que entonces se había montado en Bilbao con un amigo y yo, pues nos regalaron dos globos, y entonces teníamos en Estados Unidos con una cuerda. No sabíamos cómo partir y que cada uno fuera con su globo. Idea feliz. Prender con un mechero. ¡Bum! Explosión en el cine. Azafatas corriendo. ¿Qué ha pasado? Se encienden las luces. Dos niños corriendo con todos los... La ceja, con olor a pollo, el pelo quemado. Primer experimento que tuve yo con Júpiter. Entonces, ahora ya sé que Júpiter es muy peligroso si uno fuera ahí con una llama. Y el hidrógeno es combustible. Luego lo aprendí cuando trabajé en los alatorios de Calaralto, porque, bueno, por otras razones. Y si penetramos más dentro de Júpiter, nos encontramos con que ese hidrógeno está siendo aplastado, comprimido fuertemente a unas presiones, alcanzando temperaturas tan altas, de casi 20.000 grados, que somos incapaces de reproducción en el laboratorio. Esto interesa mucho a los físicos teóricos de altas presiones, porque este estado del hidrógeno metálico se rompe en la molécula, los protones están separados y se convierten en un conductor. Esto se hace en los laboratorios, se prueba, se coge una cápsula de hidrógeno, se le mete un cañonazo, un millón de bares de presión, un millón de veces la presión la tenemos en el suelo en ese momento, y durante ese pequeño instante de la compresión, se hace pasar una corriente eléctrica con un hilo conductor. Y de repente se dispara la conductividad. Es un metal, comportamiento metálico. Es muy difícil calcular eso en los laboratorios. Bueno, total, que Júpiter tiene una masa de gas, hidrógeno, atmósfera, una capa enorme de hidrógeno metálico, ahí están las corrientes conductoras que generan su potente campo magnético, y un núcleo oculto, quizás una supertierra. Todo lo demás que vemos está en una capita extremadamente delgada de la atmósfera. Apenas un centenar de kilómetros de algo que mide 70.000. Y esto que veis aquí es un corte, altura, ya veis aquí, si veis un poco, 300, 200 kilómetros, o sea, unos 500 kilómetros, altura frente a temperatura. Y todo esto que vemos aquí en color son las nubes que se encuentran en una capa de unos 200 kilómetros de altura. Por cierto, nubes muy curiosas. De amoníaco, cristalitos de hielo de amoníaco, si uno va allí con el vin amoníacado, le llamaban aquel compuesto, que hace propaganda de las casas, pero bueno, eso que se emplea para limpiar, vaya. Y si uno echa por ahí ese líquido, pues se convertiría en cristalitos de hielo de amoníaco. Esas son las nubes de Júpiter, las nubes de Saturno. Más abajo encontramos unas nubes un poco más complejas por reacción química, y más abajo algo muy importante que va a buscar Juno también en Júpiter. Agua, nubes de agua. Se cree que hay abundante agua, pero no se puede detectar, es muy difícil. Juno lo va a intentar hacer. Y bueno, aquí veis cómo varía la presión con la temperatura, de manera que estos cuerpos están a temperaturas muy bajas en sus partes externas, están muy lejos del Sol. 200 bajo cero, 150 bajo cero, cosas así. Y por eso se forman estas nubes tan extrañas para nosotros. Si alguien tiene la curiosidad por saber por qué la mancha roja es roja, por qué estas nubes son ocres, y por qué esta de aquí, estas bandas que veis ahí son blancas, ni idea. No sabemos cuál es el agente colorante, que llamamos cromoforo, que da color a las nubes de Júpiter y de Saturno. Es otra de las cosas que se quiere investigar. No se detecta. Toda esta zona está cubierta además de niegras, que hacen cambiar muy rápidamente las nubes de estos planetas. Es más, es que cuando uno mide los movimientos de estas nubes, algo que les gusta mucho hacer a los aficionados, algo muy fácil, una cosa que es una práctica enormemente sencilla de hacer, seguir las nubes, el movimiento de las nubes de Júpiter, con un pequeño telescopio, se hace de maravilla. Bueno, pues entonces uno representa, va del polo norte al ecuador y al polo sur, y pone aquí la velocidad. La velocidad aquí está expresada en metros por segundo, que es una cosa que normalmente no solemos manejar nosotros mucho. Cuando vamos en un coche nos gusta hablar más de kilómetros por hora. Bueno, creo que Usain Bolt alcanza los 25 metros por segundo pico. Normalmente para tener a 400 metros por segundo, pues hay que multiplicar, o sea, para pasar de metro por segundo a kilómetro por hora hay que multiplicar por 3,6. Por tener una idea, mirad, si os fijáis un poco, todos los vientos de Júpiter son alternantes con la latitud, pero mirad, en el ecuador hay una velocidad muy alta. Vais a Saturno y veis aquí un pico, una velocidad muy alta. Bueno, Urano y Neptuno tienen dos picos, ahí va, y en el ecuador va para otro lado, y Neptuno también. Bien, bueno, pues este misterio de por qué los vientos van para allá, en un planeta, por qué estos van para acá, hacia el este o hacia el oeste. ¿Por qué en Saturno tenemos vientos, que si multiplicamos 400 por 3,6, 1800 kilómetros por hora? Si os acordáis de los huracanes, cuando dicen huracanes extremadamente violentos, ha alcanzado velocidades de 350, 300, eso ya es un devastador, como el que pasó por Nueva Orleans. Pues en Saturno tenemos 1800 kilómetros por hora. ¿Qué impulsa esos vientos? Ni idea. Es un problema de geofísica de fluidos abierto. No estamos hablando de ecuaciones complejas, de relatividad general muy complejas, ni estamos hablando de mecánica cuántica, que nos puede sonar algo así muy... No, estamos hablando de las ecuaciones que un par de tipos llamados Navier y Stockes descubrieron hace ya mucho tiempo. Es una variación de las ecuaciones de Newton. Física clásica, no sabemos resolver el problema. Es física que llamamos no lineal. No tenemos ni idea por qué los vientos van en una dirección o en otra. Comprendiendo mejor cómo funcionan las atmósferas de estos planetas, su dinámica atmosférica, vamos a conocer también mejor nuestra propia atmósfera. Porque para nosotros, hago un poco de propaganda de mi investigación, a ver si me sigue financiando el ministerio, para nosotros las atmósferas de otros planetas son laboratorios naturales en donde podemos aprender fenómenos que no podemos reproducir en la Tierra. Yo no puedo poner una bola de gas aquí y ponerla a girar a ver cómo se comporta. Tengo que ir ahí con composiciones químicas distintas, temperaturas distintas, rotaciones distintas. Júpiter da una vuelta sobre su eje en 10 horas. La Tierra 24. Bueno, pues ahí es donde aprendemos física atmosférica, cómo se comportan las atmósferas de estos planetas. Como digo, no tenemos ni idea del origen de los vientos, si es el calor que llega del Sol o si es la fuente interna de calor que podemos ver en esta imagen infrarroja de Júpiter. Si mirásemos a Júpiter con un telescopio infrarrojo, veríamos esto, puntos calientes y puntos fríos. Hay calor que sale de dentro. Júpiter cuando se formó, se contrajo mucho, retuvo el calor por compresión. Y ahora perder ese calor es muy difícil porque es un buen aislante. Júpiter aísla muy bien lo que tiene dentro. Y se empieza poco a poco. Pero ese calor que sale calienta suficientemente las partes externas y algunos modelos indican que se pueden obtener velocidades huracanadas. Velocidades que, concretamente en Saturno, por cierto, son dos tercios de la velocidad del sonido en el hidrógeno. Son casi supersónicas. Hoy mismo ha entrado la nave Juno en órbita alrededor de Júpiter. Queremos conocer cómo es el interior del planeta. Tiene un núcleo. Queremos conocer cómo se origina su campo magnético. Hay agua suficientemente en Júpiter para formar nubes y formar cosas con las que vamos a ver. Pero Júpiter, esta es una diapositiva un tanto compleja, la cogí ayer, pero simplemente para ilustrar que ha ido desde la Tierra hasta Júpiter, que se encuentra aproximadamente unos 750 millones de kilómetros de distancia de nosotros y va a entrar en una órbita polar. Pero Júpiter tiene un campo magnético intensísimo, unas auroras poderosas. Es, vamos, el mejor esterilizante que hay en el sistema solar. Mejor que incluso la radiación ultravioleta. Cualquier cosa allí vive muy poco. Lleva una cámara de titanio que le aísla perfectamente su pequeña cámara con la que va a tomar imágenes que, por cierto, todo el mundo puede participar porque es una cámara de divulgación que va a hacer ciencia también. Está muy protegido, pero allí las partículas, los iones, los protones están moviéndose a velocidad, es casi de la velocidad de la luz y chocan con la nave y le van a someter a un bombardeo que va a durar, se va a alejar mucho porque la órbita es muy elíptica, pero va a durar un año y medio como mucho si aguanta. Vamos a ver. Pero es que Júpiter tiene mucho interés porque tiene una meteorología extremadamente rica. Quizás la más famosa de todas es su gran mancha roja. Este inmenso torbellino que quizás descubrió Cassini con un telescopio muy pequeño hace 300 años. En la Tierra, si veis los mapas del tiempo, un anticiclón dura, una borrasca dura un mes como mucho, las borrascas menos. El anticiclón este de las Azores que a veces se pone ahí y nos da estabilidad atmosférica durante mucho tiempo, es cosa de un mes, dos meses, ya es una barbaridad. Este lleva 300 años. Bueno, tamaño, dos veces la Tierra, pero ha llegado a ser cuatro veces la Tierra, ha ido comprimiéndose poco a poco a lo largo de los años. No tenemos ni idea cómo se forma qué es. En Saturno, este es mi favorito porque fue el motivo de mi tesis doctoral, de vez en cuando aparecen tormentas como esta de aquí. Es una tormenta gigantesca. Esta surgió en el año 90 y entonces mi hijo el mayor que tenía 5 años, pues me lo llevé con un telescopio pequeño a ver Saturno y la veía perfectamente un punto brillante en el disco. Espectacular. En la era de Cassini hemos tenido la suerte de tener otra gran tormenta. Esta era en el Ecuador, esta era en las altitudes medias. Fijaros esta especie de serpiente que se forma en el planeta. ¿Os imagináis una tormenta en la Tierra que tuviera el tamaño de Europa y que se propagase por todo el planeta? Pues eso es lo que pasa en Saturno. No pasa en la Tierra. Meteorología extrema. Queremos estudiarla y conocerla. Bueno, aquí podéis ver frases de rayos. Esos son rayos en las nubes de Saturno. Esos puntos que salen ahí brillantes son frases de hay tormentas, hay truenos, hay relámpagos. Bueno, este es el tamaño comparado de esta tormenta con la Tierra. ¿De acuerdo? Pero si fuera poco, pues el polo de Saturno, aquí abajo, los dos polos, encierran un inmenso torbellino. Un vórtice polar. Sabéis todos que una de las causas de la destrucción del agujero de ozono en la Tierra es que se forma en el invierno antártico un vórtice enorme que confina los agentes que destruyen al ozono. Comprendiendo mejor los vórtices que se forman en otros planetas podemos comprender mejor el nuestro. Y luego ya, por rizar el rizo, pues como si hubiera ido a aquel planeta un geómetro, pues ha dibujado esta onda que yo creo que todos veis los seis lados. Este hexágono. Algo realmente increíble cuando se descubrió por primera vez. Pero aquí hace una estructura, esto son nubes, nubes rodeando el polo. Aquí está este vórtice, ahí en el centro. ¿Qué es esto que rodea este polo? Tampoco tenemos una explicación clara para esta estructura geométrica tan casi casi perfecta. Por cierto, que por su interior, por aquí como si fuera un río, va fluyendo una corriente en chorro de velocidades huracanadas. 350 kilómetros por hora. Ni idea cómo se forman. Y este es el otro casquete polar, este es el otro polo, el otro vórtice, donde se ve perfectamente el remolino. Aquí los vientos también son de unos 350 kilómetros por hora, 300, 400. Bueno, como veis, es meteorología extrema. Queremos conocerla y por eso la estudiamos, para conocer mejor la meteorología de nuestros propios planetas. Nos acercamos a nuestros mundos más conocidos. Aquí podéis identificar claramente a la Tierra, tenéis a Marte, tenéis a Mercurio, tenéis a la Luna, que es un mundo ciertamente parecido, los cuatro grandes satélites galileanos, las dos caras de Venus, Venus con sus nubes, Venus al radar. Venus está siempre cubierto de nubes. Y entonces, para saber un poco lo que hay por debajo hay que utilizar el radar o tomar imágenes en infrarrojo. Titán con sus dos caras, también visto con el radar, o visto con sus nubes, Plutón y Tritón, que son dos mundos muy parecidos. De facto, Tritón es una luna de Neptuno que es prácticamente como Plutón. Como veis, yo siempre voy a tirar a Plutón un poco para abajo. A ver, que no se le tenga manía. Simplemente si ha habido tanta presión para que fuera un planeta que caray, pues hay que ir en contra un poco, ¿no? Bueno, en la Tierra tenemos algo que es único a nuestro planeta, que es evidentemente la vida y la evolución biológica. Por eso tenemos una atmósfera tan rara de oxígeno. Eso es lo que se va a buscar en Venus tenemos una atmósfera de ese gas que en tanto nos preocupa. El dióxido de carbono es masiva, además, como voy a comentar en breve, pero tiene algo de nitrógeno. En Marte también tenemos CO2. O sea, no tenemos condiciones de atmósfera de nitrógeno como es el caso terrestre. Tenemos una atmósfera de CO2 extremadamente tenue, muy, muy tenue. Titán tiene una atmósfera muy parecida a la nuestra, de nitrógeno, pero es un mundo muy frío. Se encuentra a 180 grados bajo cero porque está muy lejos del Sol y tiene algo de metano. Y después todos los demás cuerpos tienen atmósferas extremadamente tenues. Podemos casi, casi decir que no tienen casi atmósfera. Es decir, la atmósfera es simplemente la envoltura de gases que rodea al cuerpo sólido donde uno puede pisar. Vamos a detenernos un poquitín en algunos de ellos. Venus lo he calificado así. Un infierno realmente venenoso. Cuando era yo chaval me gustaban mucho los tebeos y los cómics de burros y otra gente. No sé si alguno es más mayor y a lo mejor se acuerda de las aventuras de Diego Valor. ¿Alguien le suena aquello de Diego Valor? No. Sí. Vale, vale. Ya nos identificamos. Nos identificamos. Era un broma radiofónico radiofónico que hablaba de un héroe que visitaba estos mundos. Y recuerdo y quizás muchos se oye hablar de las famosas venusianas, ¿no? De cabellos largos y rubios esbeltas y altas. Bueno, pues este es un mundo realmente inhóspito y no visitable. Vamos a ver por qué. Pues mirad, todo esto que veis aquí son nubes. Son nubes que están hechas de ácido sulfúrico corrosivo que si uno se va a la superficie hay que atravesarlas. Así que imaginaros que veis con una nave de vacaciones a Venus. Alguien os ha engañado y no cogiendo boli, claro, porque habéis cogido una nave que os lleva a Venus y entonces entráis. Primero una buena ducha de ácido sulfúrico concentrada para limpiarnos bien. El agua es muy escasa. Hay algo en las nubes pero es muy escasa. Después, bueno, primero, quizás antes de esto, hay que tener en cuenta que el planeta rota muy lento sobre el surfe. Tarda en dar una vuelta. Es una de las singularidades de Venus. 243 días mientras que el tiempo que tarda en dar una vuelta al horario del Sol son 224 días. O sea que el año es más corto que el día. Una anomalía. Realmente si queremos hablar de día tenemos que combinar ambos dos movimientos y entonces el Sol tarda en salir y ponerse por el horizonte unos 117 días. O sea que los días son muy largos en Venus. ¿De acuerdo? Bueno, o sea que por lo menos eso sí tenemos. Pero cuando entramos con nuestra nave después de la ducha de ácido sulfúrico mira por dónde vamos a ser arrastrados fuertemente por vientos de 360 kilómetros por hora. Y por si fuera poco como os he dicho el planeta está cubierto de CO2. Gas invernadero donde los haya. La presión en la superficie 90 bares. Más o menos como la que os encontráis a un kilómetro de profundidad bajo los océanos. Y ya sabéis que por ahí a los submarinos pocos andan por ahí. No aguantan esas presiones. Andan más arriba 300, 150 metros. ¿De acuerdo? Bueno, y por si fuera poco esa no ser de CO2 produce temperaturas en su superficie del orden de los 400 grados centígrados. Capaces de fundir el plomo. También los más viejosos acordáis que a veces cuando venía el plomero a casa a arreglar los grifos pues los chavales muchas veces cogíamos el plomo para su error. Por su carácter un tanto venenoso para fundirlo y hacer pues juguetes. Cuento estas historias por la gente que quizás son historietas abuelitas que le vienen a la cabeza cuando maneja estos conceptos. ¿Verdad? Bueno, pues a pesar de todo eso de los 400 grados centígrados de la nube de ácido sulfúrico de vientos huracanados de 360 kilómetros por hora mira por donde en los años 70 cuando no existían los PCs cuando el PC o sea el chip que tenemos en cualquier móvil era mucho más poderoso la Unión Soviética fue capaz de meter batiscafos en Venus y las únicas imágenes que tenemos de este mundo son estas que veis aquí donde podéis ver la patita de la nave podéis ver un trozo que se ha soltado ahí podéis ver aquí un identificador de colores para poder y nos durante una hora aguantó el batiscafo todas esas condiciones y nos envió imágenes y datos de Venus que son preciosos nadie más ha vuelto ahí y se ha posado para enviarnos imágenes sí para obtener datos lo hicieron los norteamericanos pero no para enviar imágenes y este es el único o de los mejores paisajes que podéis ver en Venus de Venus aquí tenéis las patitas de la nave los instrumentos han sido deproyectadas y aquí podéis ver el horizonte las piedras aplastadas achicharradas se fragmentan debido a la temperatura bueno este es el único paisaje que en este momento os puedo mandar de este mundo que esté el más cercano a la Tierra pero que con estas condiciones no nos apetece mucho visitar sin embargo se ha habido un mundo que evidentemente nos ha traído fuertemente el planeta Marte ¿por qué? porque es muy parecido a la Tierra en muchas cosas su eje está inclinado 23 grados tiene un periodo de rotación de 24 horas desde la Tierra con los telescopios veíamos el avance y el retroceso de los casquetes polares bueno cosas que recuerdan bastante a la Tierra ¿no? las nubes que tiene Marte están hechas de CO2 y fundamentalmente de cristalitos de agua pero tiene nubes como digo tiene condiciones muy parecidas a la Tierra con estaciones inviernos veranos tiene algunos volcanes inmensos que hoy en día están extintos pero que en su día estuvieron activos por ejemplo este es el volcán Monte Olimpo algo que mide 500 kilómetros de tamaño más o menos la mitad de la península ibérica que tiene una altura de 25 kilómetros que ya quisiera Juanito y Alzaba al escalarlo 25 frente a los 8000 y pico que tiene el Éveres ¿no? y aquí veis la caldera hoy en día está extinto este volcán cuando estaba activo se cree que podía expulsar lavas y piedras e inyectarlas en órbita porque la atmósfera de Marte perdón la atmósfera la masa de Marte es tan baja que probablemente como si fuera un cohete salían y se escapaban del planeta os podéis imaginar el dantesco espectáculo cuando este volcán estaba activo cerca de él hay otros volcanes los volcanes de Taxis una gran grieta el valle Marineris que mide aproximadamente unos 3000 kilómetros de longitud y tiene profundidades también de 8 10 kilómetros en algunos puntos o sea una geología extrema pero Marte tiene unos casquetes polares de nieve carbónica de CO2 como la que tenemos por aquí en los extintores más o menos que avanzan y retroceden con las estaciones en verano y en invierno y llegan hasta latitudes muy altas casi casi hasta los 50 grados es como si los casquetes de la Tierra llegasen hasta Escocia y retroceden y quedan muy pequeños de vez en cuando el viento sopla muy fuerte en Marte es una atmósfera muy tenue así que la sensación de viento no iba a ser como si los vientos allí de 50 metros por segundo los más intensos que levantan polvaredas pues fuera como si los sintiésemos en la Tierra no la densidad es mucho menor pero en cualquier caso levantan polvaredas y la faz de Marte se cubre completamente de polvo cuando a mí me empezó a interesar la astronomía allá por los años 70 más o menos después de la llegada del hombre a la luna porque para mí eso fue como un shock cuando vi las primeras imágenes de mil astros dando saltos en la luna pues me compré un pequeño telescopio bueno como era en aquella época ¿no? con unos ahorrillos es decir que de las 5 pelas que me daban mis padres pues ibas echando a la hucha no como ahora que dice un hijo ¿quiero un telescopio? joder toma toma telescopio hombre corriendo estaría bueno pues entonces no entonces había que ahorrar había otra economía y entonces pues bueno yo con aquel pequeño telescopio en cierta empecé a ver Marte además Marte estaba justo en oposición fuera del 71 que fue muy favorable estaba muy cerita la Tierra muy fácilmente visible y con aquel pequeño telescopio pues yo no veía nada en Marte digo a mí me han engañado porque en Marte se ve que hay decían que había manchas había casquetes polares y casi no veía nada yo en una mancha digo pues era que mi telescopio es imperfecto y entonces escribía una agrupación de astronomía que era en aquel entonces la más activa de hoy y sigue siendo una de las demás la agrupación astrónica de Sabadell y en una carta como era entonces claro no había WhatsApp ni correo electrónico que había instalado pim, pom, pim, pom, pim no, no, no yo venía iba lo que muchos recordaréis entonces que diría su encanto también es decir la carta bueno y entonces pues bien yo hago la cara diciendo bueno es que no puedes ver nada porque es que en Marte hay una gran tormenta de polvo y entonces yo descubrí esto si comparáis estas dos imágenes tomadas con el telescopio espacial Hubble en dos épocas muy cercanas en el tiempo veis que el planeta desaparece prácticamente todo rastro de su superficie eso lo que dan las cimas de los volcanes que están muy altos 25 kilómetros de altura como dije antes entonces Marte se cubre completamente de polvo es un fenómeno espectacular que no entendemos muy bien hace justamente el año pasado publicamos un artículo en la revista Nature que ha tenido una cierta es un tema un tanto polémico porque con imágenes de tomadas fundamentalmente por aficionados también luego peleamos algunas otras del Hubble vimos un enorme un enorme penacho en el borde del disco de Marte que alcanza alturas de unos 200 kilómetros totalmente inexplicadas y entonces hay un gran debate en la comunidad de cómo se ha originado este penacho todavía es muy pronto porque ya se ha pasado un año de publicar este estudio pero simplemente para deciros que Marte a día de hoy a pesar de que numerosas misiones espaciales han llegado al planeta se han posado están en órbita todavía encierra muchos misterios pero que queda claro que Marte si por algo nos atrajo en un momento dado fue porque este astrónomo italiano Giovanni Virchilius que aparelli en 1870 y tantos pues con este telescopio en Italia pues creyó ver e hizo dibujos y creyó ver estas líneas finas que cruzaban Marte y que él denominó canali que con el tiempo se fue interpretando como que fueron como que eran canales construidos por una hipotética civilización viva en Marte que quería trasladar el agua en este planeta desértico desde los casquetes polares por todas estas conducciones hasta el centro incluso si veis este punto negro aquí ese se le denominó Solis Lacus el lago aislado donde iba a haber numerosas aguas llevadas por los canales el que aparelli hizo estos dibujos tan bonitos pero sin duda el que propagó la leyenda de Marte y de los marcianos fue Percival Lowell Percival Lowell era hijo de una adinerada familia bostoniana de industriales textiles tenía muchísimo dinero y él leyó los escritos de Kea Parelli y entonces se interesó mucho por Marte y dijo yo voy a buscar los canales de Marte y entonces en los cielos más limpios de Arizona en Flagstaff cerca de Tuxon Percival Lowell construyó este inmenso refractor esta es una foto que tomé en una visita hace tres años que recomiendo visitar si vais a ver el gran cañón porque esto está en la zona del gran cañón del Colorado es espectacular es un refractor precioso con todos sus artilugios de la época hay que recordar que esto es de finales del siglo XIX y ahí tenéis a Percival Lowell con su boina como diríamos nosotros con su chapela puesta para atrás mirando por Marte y buscando los canales y él fue el que decía que había los canales y que por ahí corría el agua bueno hubo un gran debate y Percival Lowell se encontró con la oposición radical de otro astronomo muy famoso norteamericano Edwin Barnard Barnard observando con el gran refractor que por aquel entonces estaba cerca de Chicago cuando los cielos de Chicago todavía no estaban totalmente contaminados y se podía observar el cielo el observatorio de Yerkes él decía que él no veía canales que eso era una ilusión óptica y hubo un gran debate a lo largo de sobre todo de comienzos del siglo XX y después se fue apaciguando bueno en los años 50 podéis encontrar libros yo tengo en casa libros en donde se habla de un Marte pues con nalgas con agua en los canales pero la ciencia en aquel momento ya empezaba a decir que Marte no tenía agua líquida en su superficie que los canales efectivamente eran una ilusión óptica pero después han ido surgiendo vendedores de humo gente muy hábil que tiene programas en televisión o ha tenido y tiene que nos han vendido imágenes de las naves espaciales como si fueran pues por ejemplo esta la famosa cara de Sidonia una imagen tomada por las naves vikingo en órbita pues de que esto era una esfinge mirando al cielo y que una antigua civilización marciana donde ya se le quitó pues ya no hay agua en Marte ya no hay marcianos pero hubo y entonces pues esta es la prueba que nos han vendido incluso hubo algún artículo técnico intentando decir que esto efectivamente podía ser algo artificial y no natural quien no conoce allí donde vive pues alguna roca algún elemento geográfico que nos recuerda a un humano o a lo que fuera un animal o lo que sea y esta era una más y se dijo bueno probablemente esto es simplemente una ilusión óptica efectivamente ya con las naves que pasaron más cerca por ejemplo la Mars Global Surveyor pues ya veis que esto es un accidente orográfico bueno los vendedores de humo que tienen programas de mucho éxito y de muchas ventas en libros y demás nunca se retractaron de esto y de vez en cuando todavía van bueno a lo mejor esta no pero por aquí hay otra bueno para quien quiera que estos cuentos son a veces hasta divertidos esta es la realidad de Marte un mundo seco un mundo frío un mundo polvoriento de hecho nosotros estamos involucrados ya veis el polvo se ve en el horizonte a veces está más limpio de vez en cuando por aquí se ve pasar un un dash débil estos remolinos que torvaredas no sé cómo se llaman en castellano remolinos estos remolinos de polvo que van por los desiertos sobre todo en América hay mucho y bueno pues de vez en cuando se ve pasar esto es Marte hoy en día un mundo estéril por cuanto que aquí la radiación ultravioleta con la antigüedad que tiene esteriliza todo si hay algo por debajo sea ese algo lo que sea pero si sabemos que en Marte ha habido agua esta es una de las pruebas aquí podéis ver por ejemplo el lecho de un río hoy en día seco pero podéis ver las formas esculpidas por el agua que ha fluido por ahí y con la composición química de Marte sabemos que eso solo lo pudo hacer el agua hace quizás tres mil millones de años nuestro sistema solar tiene cuatro mil seiscientos cincuenta millones de años quedaros con ese dato para la mesa redonda de la tarde que es muy interesante si han visto esta especie de canicas no hechas por marcianos si no hechas por la presencia de agua jarosita en imágenes tomadas por el rover Opportunity bueno este territorio de aquí esto no es agua a pesar de que el verde pudiera aparecer es un falso color pero por aquí donde se han encontrado esta jarosita se sabe que hubo abundante agua eso es un lago hoy en día seco sabemos además que esa agua contenía bastantes aves pero en los últimos tiempos se han incluso observado fenómenos geológicos en las paredes de algunos cláteres que parece estos barrancos quizás solo tienen 10 millones de años y por ahí ha debido de fluir el agua también incluso hace muy poco porque del agua de Marte se habla mucho pues se han descubierto estas manchas que veis aquí negras en las paredes de otro cráter cuando les da el sol se mueven y parece como que por ahí pudiera brotar en alguna de estas paredes pudiera brotar algo de agua líquida muy poco tiempo porque la presión en Marte es muy baja cuando las temperaturas son altas llegan a 0 grados centígrados y cuando están las ales presentes pues el punto de congelación se baja un poco y quizás pudiera haber algunos brotes de agua líquida todavía hoy en día en Marte pero esto es objeto de debate algunos de los más optimistas piensan que Marte hace si le quitamos la atmósfera hace aproximadamente 4.000 millones de años era así un mundo con la mitad llena de océanos bueno curiosamente en el año 96 se dio a conocer en la prensa a muy platillo el descubrimiento de este pedrusco que como veis es algo muy pequeño son unos 10 centímetros una cosa así aquí veis esta es la escala de un centímetro este pedrusco llamado ALH 84001 capturado en la Antártida y del que no cabe duda que es una piedra de Marte porque su composición química que llamamos isotópica es estrictamente igual a la de Marte nadie duda que esto es una piedra de Marte y hay más como esta bueno pero lo importante de esta piedra fue que cuando se hicieron los análisis detallados de su interior se encontraron cosas como esta esto que veis aquí a muchos de vosotros os recordará a una especie de gusano anhelado con anillos pero muy pequeñito podía ser una nanobacteria ¿verdad? entonces esta era una de las cosas la segunda la siguiente fue que se encontraron esta especie de granos de carbón en el interior de esta piedra la siguiente fue que en algunos tramos se veían estos puntos brillantes que recuerda mucho a estos puntos brillantes dejados por una bacteria terrestre por actividad magnética claro si uno encuentra una de estas cosas en una de estas piedras pues hombre bueno que raro ¿no? pero claro cuando encuentra todo esto que está muy relacionado con la vida pues inmediatamente se lanzó la idea de que en la revista Science un artículo que levantó muchísima polémica todavía hoy en día levanta de que se habían encontrado posibles vestigios de una vida basada en Marte porque esta piedra vino de Marte después de un periplo con el sistema solar y cayó a la Tierra y en la Antártida se recuperó bueno hoy en día prácticamente la comunidad científica ya sé si la comunidad científica en ciencia no tenemos la verdad en ciencia funcionamos con modelos con observación con experimentación y con consensos puede que ahora en este momento yo hiciera una encuesta y diga oye ¿qué opináis? ¿que esta piedra es de Marte? ¿y que tiene vida? y todos levantamos la mano sí 100% ya está de Marte no 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 hay un señor ahí que dice no 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 por esto por esto y por esto esta piedra no es de Marte los 99 a callar si no tenemos argumentos en contra así funciona la ciencia así progresamos con la razón y no con el dogma esta es la fuerza de la ciencia y entonces la fuerza de la ciencia ha llevado a pensar después de mucho debate en fin a que el consenso hoy en día sea que esta piedra pues es marciana sí pero no nos está mostrando signos de vida todo esto se puede explicar de otras formas que no tengo tiempo ahora de entrar porque si no sería esto muy largo pero Marte sigue encerrando misterios y de vez en cuando pues aparecen cosas nuevas por ejemplo en los años 2003-2004 hubo un gran debate sobre la presencia de metano en Marte todavía sigue abierto el debate se encontraron esto es una imagen vamos a decir de Marte y estas son las zonas donde se han encontrado metano zonas muy extensas claro el metano ¿qué importancia tiene? pues es que el metano es un gas que está asociado a la vida como sabéis por ejemplo de los detritos de los seres vivos y entonces pues empezaron a especularse si este metano podía ser origen de una vida en Marte bueno incluso se buscaron algunas regiones cuidado con estos colores que son falsos simplemente es para destacar diferentes mineralogías en la superficie marciana pues que podía estar escapando el metano de estas zonas bueno quizás quizás ese metano provenga de unos seres que andan por aquí abajo bajo la costra superficial metidos ahí en nichos donde el agua puede quizás estar líquida tiene una actividad biológica y se escapa el metano y nosotros lo detectamos bueno hay un gran debate en la comunidad puede ser el metano producto de la vida puede ser el metano que esto quizás lo dejamos luego ya para la tarde las preguntas si queréis puede ser el metano origen de la actividad geoquímica bueno pues hay un gran debate la mayoría una vez más consenso tira hacia la geoquímica pero no hacia la vida pero en cualquier caso el metano si existe las proporciones que se dice hay naves a la que lo están buscando desesperadamente por cierto el Curiosity no lo ha encontrado el rover en su zona tiene que reponerse porque el tiempo de vida del metano en Marte es breve luego por lo tanto no sé unos cuantos años quizás 300 pero eso es geológicamente es muy poco tiempo luego tiene que haber una fuente sea geoquímica o sea biológica lo cual sería un descubrimiento espectacular como podéis imaginar bueno rodeando los planetas tenemos una infinidad de satélites pregunta típica los satélites son redondos o son irregulares hay de todo para que un cuerpo sea esférico aproximadamente hace falta que tenga un tamaño de unos 200 kilómetros para que la gravedad le dé la forma esférica aquí tenéis los principales satélites de Júpiter de Saturno de Urano y de Neptuno todos a escala de tamaño veis que Júpiter tiene 4 galineanos muy grandes de los 69 satélites Saturno tiene 62 hay uno muy grande que es Titán se puede considerar casi como un planeta y Neptuno tiene hay aquí en esta así este es Titón el satélite grande de Neptuno bueno la mayoría son pequeñajos son bloques rocas como esto que veis aquí que están en órbitas unos van para adelante otros van para atrás y eso nos dice mucho acerca del origen de los satélites cuando se forma un planeta se forman satélites bueno depende la Tierra no tenía que tener satélites tema también para esta tarde interesante la Tierra tiene un satélite que es de una colisión de un cataclismo la Luna es un satélite anómalo ningún satélite de tipo terrestre tiene un satélite tan grande como la Luna vamos es que no tiene satélites porque Marte tiene dos fuegos y deimos que son dos pequeños asteroides capturados luego algunos se forman por colisión otros se forman in situ como restos del planeta que se ha formado y otros son capturados por ejemplo los que van en sentido contrario a la rotación del planeta aquí unos van en color azul en la misma rotación que Júpiter y otros van en sentido contrario bueno porque los capturaron son muy difíciles de ver entre las estrellas hacen falta telescopios muy poderosos y aquí veis algunos siguen rastreando todavía porque las naves espaciales no pueden capturar todo entonces con telescopios en tierra pues uno intenta descubrir pequeños cuerpos que duda cabe que los más interesantes son los grandes los más interesantes desde el punto de vista de las cosas que pueden pasar en ellos fijaros la planetodiversidad si los comparáis no se parecen en nada pero todos tienen una historia muy curiosa los periodos orbitales de estos cuatro satélites están de los tres interiores IO, Europa y Ganímedes están en proporción cuatro, dos, uno es decir que por cuatro vueltas que da IO Europa da dos y Ganímedes da uno este fenómeno se llama resonancia tiene mucha importancia y como sé que sois docentes y yo si os habéis fijado al comienzo en los créditos de mi pertenencia a la universidad hay una cosa que ponía aula, espacio espacio Gela Gela es en vasco es aula tenemos un noble espacio en donde impartimos un máster y una de las prácticas que ahora está a punto de publicarse que es muy fácil la podéis hacer con un pequeño telescopio esta mañana Rafa os hablaba de cosas que se pueden hacer con pequeños telescopios es observar las posiciones de los satélites galileanos y determinar que están en resonancia es muy sencillo si alguno está interesado en cuanto aparezca publicado es una revista técnica el European Journal of Physics os lo mandamos para que veáis que con una ciencia práctica se puede estudiar este fenómeno pero es que detrás de la resonancia hay fenómenos únicos en el sistema solar por ejemplo un intensísimo vulcanismo nío los satélites se estiran y se encogen debido a este mecanismo ahí los veis en esta animación rotando veréis que de vez en cuando se enfrentan los tres de vez en cuando se enfrentan dos bueno pues eso es un tira y afloja un tira y afloja se estiran y se encogen poco pero suficiente para generar calor en el interior importante este mecanismo se había previsto teóricamente antes de observarlo pero nadie sabía que lo íbamos a ver en estas lunas mira por donde lo hemos visto se ha confirmado la teoría como pasa tantas veces experimentalmente bueno pues esto es lo mismo que cuando uno coge una tarjeta de crédito y la quiere destruir se le acaba ya la tarjeta y dice joder no tengo aquí una tijera ¿qué hago? pues todos haríais así la dobláis la volvéis a doblar como un alambre no y se rompe calor distensión del material ya sea un alambre metálico si ponéis el dedo donde se está doblando hay calor y se rompe ¡clac! pues aquí pasa lo mismo se estiran y se encogen calor interno en Níos se alcanzan temperaturas de hasta 1500 grados centígrados en su superficie volcanes de eso parece una pista yo suelo decir ¿veis? es este de aquí colores amarillos el azufre tiene una variedad de colores terrible amarillos ocres verdosos muy bonito en Europa y Ganíbedes mira por donde océanos bajo la superficie océanos de agua líquida seguramente posibilidades para la vida mundos de vida debido a un fenómeno resonante gravitatorio que ya lo descubrió Laplace en 1700 y pico bueno y este es el modelo que tenemos en el interior y yo con volcanes por aquí fuera que es eso que veis aquí en color amarillo ocre dos mundos con capas de agua subsuperficial y un mundo más anodino quizás si queréis que es Calisto donde no nos vamos a fijar demasiado las naves espaciales pasaron cerca de Europa la primera fue la WIRE gran descubrimiento un satélite sin cráteres todo hasta ahora estaba craterizado restos de la formación del sistema solar pedruscos que quedan sueltos bombardean los planetas bueno en la Tierra no tenemos mucho sí pero ya todos sabéis que hay una actividad atmosférica importante lluvias fenómenos meteoros bueno en fin se borran los cráteres pero en Europa no hay atmósfera ¿qué pasa en Europa? entonces es cuando se empieza a pensar ahí va esta superficie es joven se rehace hombre escalas geológicas millones de años pero se rehace y si uno mira de cerca se encuentran cosas como esta no hay cráteres hay estrías alargadas de mil kilómetros de Bilbao a Cádiz toda la península ibérica bloques pentagonales que parecen bloques de hielo como si fueran icebergs que no los vemos moverse porque estamos hablando de escala geológica pero que efectivamente indican que por debajo hay agua hay grietas donde plastosamente de una manera lenta no vamos a ver nosotros pero va saliendo seguramente el agua y cayendo por los bordes bloques pentagonales y de otras formas que se rompen como este de aquí perfectamente roto que se desmueven como si fueran icebergs sobre un océano y luego pues bueno recientemente con el telescopio espacial Hubble desde órbita se han podido tomar imágenes en que se ve que se escapa material se escapa agua del interior de Europa esto es Europa y aquí es la prueba de que el vapor de agua está escapando como si fueran géiseres pero lentamente se va al espacio por las grietas hay agua debajo probablemente esto o esto o esto no está muy claro probablemente esto una costa ¿de cuánto? pues quizás 100 kilómetros no sabemos 50 agua líquida o quizás hielo en forma un poco pastosa está en movimiento pero esto sabemos que hay bajo la superficie de Europa y hay otra luna pequeña de Saturno que es encélado apenas mide 500 kilómetros la mitad de España más o menos pero que tiene unos géiseres potentísimos y de hecho la nave Cassini que está por ahí dando vueltas ha pasado en órbita así por aquí en medio se ha metido entre las moléculas del gas que está saliendo y a medio y hay agua abundante agua se cree que esta luna tiene agua fenómeno resonante probablemente porque estas lunas no tienen como lo pasa con las galileanas no tienen elementos pesados radiactivos como los que tenemos en el interior de la Tierra que calientan nuestro núcleo pues son bolas muy poco densas no hay casi cuerpos pesados fenómenos de resonancia que dan energía a un planeta que pueden permitir la aparición de la vida al menos uno de los elementos importantes de la vida que es el agua cuando las mismas naves Voyager en su periplo una vez más años 79 en Júpiter 80 81 en Saturno hicieron un tour fueron rebotando sobre todo la Voyager 2 fueron rebotando el planeta en el planeta Júpiter Saturno Urano Neptuno estaba la configuración orbital apropiada para poder hacer el gran tour el gran periplo con tecnología de los años 70 y tantos sin PCs los PCs son de los años 84-85 sin cámaras CCD la que tenemos todos en el móvil cuando eran vidicones o sea cámaras de televisión que daban imágenes distorsionadas yo trabajo con las imágenes de Voyager y corregirlas geométricamente para poder medir algo se está viendo uno como un barrilete todo como sabéis que la distorsión óptica que se produce en ese caso bueno con esa tecnología se visitaron estos mundos y se hicieron descubrimientos espectaculares y uno de ellos fue cuando llegaron a pues había sido un poco lo de Io lo de Europa volcanes territorios sin cráteres con superficies jóvenes llegan a Titán y se encuentran un mundo naranja este ya se sabía que podía tener atmósfera porque el astrónomo catalán Josep Comas Solá desde el observatorio de Fabra había observado aunque esto es una observación que se discute mucho había observado que por el borde del satélite porque es muy pequeñito muy pequeñito pero entonces los cielos de Barcelona estaban tan contaminados decía que veía tenía una vista muy aguda y decía que había un cierto oscurecimiento hacia el borde que es signo de que hay un gas que absorbe una atmósfera bueno pues esto después se descubrió el espectroscopio se sabía que tenía atmósfera pero nadie esperaba encontrarse esta bola naranja estos son hidrocarburos o sea eso que nos interesa tanto compuestos derivados del carbono son nieblas nieblas de hidrocarburos que no nos dejan ver la superficie que para ver la superficie tenemos que ir al radar o utilizar imágenes en infrarrojo que son capaces de atravesar estas densas nieblas pero sin duda alguna la gran aventura ocurrió en el año 2005 concretamente el 14 de enero de 2005 y nosotros somos protagonistas porque esta es una nave europea junto con la Cassini que es una nave de la agencia espacial norteamericana NASA viajaba la Huygens un módulo de descenso un módulo de descenso que se acercó hasta este mundo ubicado a 1500 millones de kilómetros del sol el objeto se intentaba descender en el objeto más lejano que jamás el ser humano había puesto un robot y fue un éxito la nave Huygens descendió a la luna Titán el 14 de enero de 2005 tenía yo tuve la suerte de que en aquel entonces estaba en el comité asesor del sistema solar de la agencia espacial europea y no podéis ver cómo fue aquello cuando se presentaron estas imágenes antes que a la prensa porque realmente la imagen que yo recuerdo de aquel día fue bueno pues estábamos todos en una mesa el comité se levantó nos abrazamos esas cosas que salen a veces cuando sacan a la NASA hoy mismo han sacado todos aplaudiendo igual pero pero otra gente no había cámaras de televisión y esas cosas bueno total que uno estaba viendo las imágenes de la nave de extender y a uno le recordaban imágenes pues como tomadas o quizás esta era muy alta pero esta de aquí por ejemplo por los aviones si habéis visto filmaciones de la primera guerra mundial los primeros aviones sobrevolando en fin los campos de guerra de Francia y Alemania y se veía y se veía la línea de costa bueno pues si os fijáis en esto esto parece una línea de costa esto parece un océano las nieblas y visto desde arriba aquí todos identifiquéis los ríos con sus afluentes hay ríos en titana y una línea de costa espectacular bueno sabemos que hoy en día esto son esto de aquí concretamente lagos secos de metano estos son ríos secos de metano pero por ahí fluyó el metano líquido las nieblas y las nieblas es espectacular porque la película supongo que estará colgada en internet cuando uno va bajando no ve nada todo es niebla está la nave descendiendo con su cámara y de repente se empieza a hacer el claro y empieza uno a ver estas imágenes cosas como esta y entonces empieza uno a ver un paisaje curiosísimo y a medida que va descendiendo de repente se enciende un flash porque la nave lleva una lámpara para poder ver porque eso está a 1500 millones de kilómetros del sol hay poca luz no hacía falta las cámaras eran suficientemente sensibles para ver bueno después con el tiempo se han descubierto muchísimas cosas de este mundo hay lagos líquidos pero están en la zona polar estos son lagos de metano de hecho nosotros publicamos un artículo en la revista Nature para explicar y parece que todo el mundo está de acuerdo que estos lagos se forman por tormentas de metano habíamos estudiado las tormentas de metano en Titán y aquí podéis ver al lago fijaros esta es una imagen muy bonita en donde se ve a Titán de canto o sea rasante y podéis ver el brillo de la luz del sol que está pegando sobre Titán y mandándonos a la nave Cassini ese punto brillante es el reflejo de la luz del sol atravesando las nieblas de Titán y llegando a la nave Cassini algo espectacular pero bueno sin lugar a dudas lo más espectacular es esto es la imagen que tenemos del mundo más distante de la Tierra la superficie de Titán si os fijáis un poco esto es una animación obviamente veis aquí como está moviéndose bueno por aquí no nos pasará a nadie hubiese sido la pena hubiese sido la pena pero estáis viendo el horizonte las nieblas en el horizonte estas piedras son bloques de hielo de metano cosas de este tamaño bueno la nave sobrevivió no llegó a la hora ya con tecnología más moderna que la que hablábamos antes de Venus pero podéis apreciar y esto es una imagen histórica porque ese es un mundo a 1500 millones de kilómetros ahí ha llegado el ser humano y ha puesto un robo que envió mucha información evidentemente bueno más allá de estos mundos pues hacemos un barrido ya un poco más rápido de todos los cuerpos que hay por el sistema solar para que tengáis la visión general entre Marte y Júpiter probablemente tenemos los restos de un planeta vamos a llamarle si queréis abortado que nunca se formó o que quizás se destruyó después de varias colisiones que es lo que forman los asteroides esto recuerda a la densidad de asteroides que uno ve en la guerra de las galaxias que siempre no sé si habéis visto estas películas pues siempre uno va en una nave y de repente viene campo de meteoritos empieza a desviarlos no lo habéis visto cerramos con puertas con puertas cerradas rom, plom, plom abrimos con puertas salimos a ver que esta desviación es así que están muy separados unos de otros pero bueno está bien el efecto visual es bonito bueno total que aquí tenéis un montón de cuerpos están más o menos ubicados en un plano hay de todo tipo aproximadamente hay catalogados para que os hagáis una idea unos 120.000 pero de ellos 33.000 los ha descubierto un satélite que usaba el infrarrojo por otros motivos pero ha detectado un montón de ellos si queréis todos están en esta dirección web que lo tenéis en los apuntes después que os pasarán tamaño desde 950 a unos 1000 kilómetros que tiene Ceres hasta cosas de pocos kilómetros densidades hay de todo metálicos peligro para la tierra si alguno se viene para acá densidad 6 6 veces la del agua 6 gramos por centímetro cúbico otros más frágiles 1,7 cosas de este tipo son condritas de carbón o metálicos o mezcla de rocas y metales y una cosa curiosa y una vez más hablar de los fenómenos resonantes es que no están estos distribuidos así de manera homogénea sino que están como en anillos este es el número frente a la distancia ya veis que hay picos hay zonas donde se concentran Júpiter como si fuera un barredor cósmico con los efectos de resonancia con Marte quita asteroides de un sitio y los acumula en otros los junta los junta aquí no hay ninguno bueno, ninguno hay alguno, evidentemente pero prácticamente nada todos junta los junta los junta eso se llaman los huecos de Kirkwood en honor al tipo que los descubrió y además hay que pensar también que los asteroides cambian un poco su órbita porque son cosas muy pequeñas están cerca del sol se evaporan y de vez en cuando se mueven aquí tenéis imágenes de algunos han sido sobrevolados muchos de ellos por anaves espaciales este es Vesta uno de los grandes también con 500 kilómetros y aquí pues toda una familia que podéis encontrar en internet fotos muchas de ellas ¿no? de estos cuerpos el más grande es este Ceres que tiene mil kilómetros y la nave Down estuvo sobrevolándolo también a Vesta y como no podía ser de otra manera pues siempre hay algún misterio que se descubre y inmediatamente pues surgió este punto brillante ¿qué pasa en este exterior de que no teníamos? era con un punto brillante muy brillante ahí pues este es el cráter que se llama Ocator y ahora ya se sabe se acaba de publicar hace unos pocos días que son fundamentalmente sulfatos no son hielos son sulfatos de magnesio sales que están concentradas aquí por la actividad geológica de este mundo algunos de estos asteroides son peligrosos porque claro no están todos concentrados ahí podéis imaginar que la gravedad de Júpiter de vez en cuando nos tira alguno para la Tierra ¿no? para la órbita interior terrestre y entonces aquí podéis ver el cinturón de asteroides y algunos asteroides potencialmente peligrosos que se acercan a la Tierra quizás habéis oído hablar de este famoso el Tultatis un cuerpo muy grande de unos cuantos kilómetros que algunos esto está hecho con el radar y por eso tiene esta forma tan curiosa se acercan delicadamente a la Tierra bueno aquí hay uno que lo pudimos incluso fotografiar desde Bilbao pasó muy cerquita de la Tierra en 2014 fue descubierto desde la Sagra por un aficionado vamos a decir español y bueno se acercó tanto a la Tierra como a una distancia de unos 34.000 kilómetros era un pedrusco de 45 metros de diámetro que hubiese hecho daño si hubiese chocado estos son lo que algunos llaman los neos objetos cercanos a la Tierra que algunos otros llaman asteroides asesinos porque algunos podían hacer bastante daño por ejemplo en 1908 como todos sabéis uno de estos igual que este o sea aproximadamente unos donde lo tengo aquí 50 metros de tamaño cayó en Tunguska en Siberia menos mal que cayó en una zona despoblada bueno también ya sabéis que tres cuartas partes de la Tierra son océanos luego la probabilidad de que una cosa de estas pueda caer en un núcleo habitado es pequeña pero el riesgo existe y entonces el 30 de junio de 1908 pues este fragmento de 50 metros cayó en la Tierra se desintegró a unos 8 o 10 kilómetros de altura pero provocó una explosión que fue equivalente en energía a 500 veces la bomba de Hiroshima arrasó 2000 kilómetros cuadrados de territorio todavía si alguno se mete por allí es un terreno pantanoso fangoso horrible veréis los árboles tumbados completamente si esto hubiese caído en una ciudad habitada ya sabéis lo que hubiese pasado bueno que duda cabe de que esto ha influido mucho en la historia de la Tierra hace 65 millones de años como todos sabéis y esto es una hipótesis ya ampliamente aceptada por las cuerdas son incontestables la extinción no solamente de los dinosaurios que como eran los más grandes pues es lo que todo se ha fijado todo el mundo se ha fijado sino que prácticamente el 80-95% de las especies desaparecieron sobrevivieron algunos mamíferos pequeños algunos ratoncitos y mira por donde estamos aquí de allí venimos no venimos de estos de los lagartos ya sabéis de vez en cuando Júpiter nos recuerda que lo de los impactos va en serio y que cuando miramos lo que pasa cuando un impacto de un asteroide tiene lugar con Júpiter pues forman cosas como esta esta por ejemplo es el impacto del cometa Sumaker-Lemini 2 de sus fragmentos con Júpiter para que os hagáis una idea todos distinguís ahí donde están los impactos la zona de expansión la zona negra los hollines bueno pues este disco que tenéis aquí este que es un gigantesco anticiclón es más o menos el tamaño de la tierra más grandes que la tierra los restos de los impactos este fue descubierto por un aficionado es algo más pequeño y lo aconteció no hace mucho solo tenemos dos claros exponentes de este tipo de impactos en Júpiter nosotros los estamos buscando tenemos un programa para hacer seguimiento de impactos en Júpiter y aprender más de los impactos y aquí podéis ver colaboramos mucho con los aficionados esta es una imagen tomada por un aficionado donde aquí podéis ver el flash ese flash es un impacto durante un segundo pero esto es una cosa mucho más pequeña que esta no deja residuo se desintegra en la atmósfera viene a ser una cosa de unos calculamos unos 15 metros de tamaño estos no estamos hablando ya de 500 metros pero nada que ver con los 10 kilómetros del destructor del destructor terrestre bueno no tenemos ninguno catalogado cerca que pueda impactar pero como sabéis hay programas de búsqueda de aniquilación de estos asteroides porque una de las cosas que se quiere hacer es que si se descubre alguno que puede ser potencialmente peligroso para la Tierra pues poder actuar en este momento todavía no teníamos no tenemos tecnología pero bueno es que eso es otra conferencia ya la he dado alguna vez que podemos hacer si nos cae uno o si nos acerga uno meterse bajo un agujero por las risas nadie dice bueno tirar algo a ver que pasa bueno recordaros que casi todos los planetas tienen también restos de su formación alrededor lo más espectacular que es lo que llamamos anillos planetarios los más espectaculares sin duda alguna son los de Saturno aquí tenéis imágenes espectaculares esto también daría para otra conferencia fijaros esto nos recuerda a un acordeón esto es la gravedad esto es la gravedad actuando en los anillos de Saturno satélites anillos que se rompen ondas de gravedad que se propagan por los anillos todo esto son pequeños pedruscos en la extensión de los anillos son unos 120.000 200.000 kilómetros pequeños pedruscos de un metro más o menos de tamaño hechos de agua todo lo que tenéis aquí todos en órbita alrededor de de Saturno esto no es nada sólido aquí no se puede posar y andar nada ¿de acuerdo? bueno los planetas exteriores todos tienen anillos esto es importante de cara a la búsqueda de exoplanetas también porque quizás se puedan descubrir un día el de Júpiter es muy fino aquí tenéis el de Urano aquí tenéis el de Neptuno son muy finos no son como los de Saturno que son tan bonitos y espectaculares y fácilmente visibles con un pequeño telescopio y ahora recientemente por técnicas de ocultación se ha encontrado que hasta un asteroide también tiene anillos probablemente restos de impactos con el asteroide que han dejado toda la porquería alrededor suyo en órbita ¿de acuerdo? bueno y ya en las partes exteriores pues nos encontramos los objetos del cinturón de Kuiper estos que ya no son planetas como Plutón Eris hay una familia muy grande esta es la prueba de por qué la Unión Astronomica Internacional dijo este señor tiene que dejar de ser planeta porque entonces ¿por qué no es este? ¿por qué no es este? ¿por qué no es este? todos en órbita alrededor del Sol ¿verdad? bueno pues hoy en día se conocen unos cuantos el último visitado ha sido Plutón tenemos imágenes espectaculares como todos habéis visto es un mundo de unos mil kilómetros de radio tiene una luna también tiene varias lunas pero esta es la más interesante Caronte bueno simplemente que sepáis que estos mundos exteriores algún otro también por aquí tiene dos lunas tienen también sus satélites e incluso tienen sus anillos parece ser ¿verdad? los cometas que son los objetos que vienen de las partes externas del sistema solar todos sabéis lo espectacular de un cometa una cola puede llegar a medir cerca de un millón de kilómetros sabéis que se forma justamente al aproximarse al Sol cuando sus gases perdón cuando los hielos que forman el núcleo del cometa se subliman y se desprenden esta es un foco a la teoría aquí lo veis en la órbita elíptica y aquí se forma la cola justamente en las proximidades del Sol esta sería la órbita de la Tierra y estos cometas periódicos son los que nos producen estas imágenes tan bellas en el cielo uno de ellos precisamente el cometa Halley en 1910 produjo mucha alarma porque cuando se analizó los gases que componían este cometa se encontró dentro del cianídrico y entonces estaba todo el mundo mosqueadísimo con razón claro porque ya sabéis que en la primera guerra mundial se hizo uso del gas mostaza y de todos estos gases venenosos desafortunadamente murió muchísima población a la cuenta de esto y entonces se descubrió este gas también en el cometa y dijo esto es lo que nos faltaba ya el cometa que dedicaba luego fue la guerra y bueno se vendieron muchas máscaras siempre hay alguno que sabe muchas máscaras en día bueno si nos vamos al núcleo y nos olvidamos de esta cola tan larga pues estos son núcleos de cometa los cometas también han sido visitados han sido impactados de manera que podemos estudiar la textura que podemos hacer si un núcleo cometario se acerca a la tierra como en la película Armagedón bueno pues quizás intentar romperlo bueno pero entonces los añicos podrían caer todos muy democráticamente sobre todo la tierra claro si dice uno y no me va a caer si lo rompo pues a lo mejor me doy un trozo pues no lo rompo entonces estas cosas que parecen lo hago un poco en chiste pero no creéis que no es así como sucede bueno entonces típicamente son tienen un tamaño de unos 20 kilómetros y normalmente cuando no están activos pues son cosas así recientemente todos sabéis que otro de los éxitos de la AGT Espacio Europea que tiene un gran problema y es que no sabe vender bien su producto porque hace grandes cosas somos europeos hacemos grandes cosas pero la NASA tiene una maquinaria de propaganda y yo creo que un factor de 10 a 20 el que tiene la ESA o sea que por cada empleo que tiene para hacer un comunicado de prensa la ESA la NASA tiene 20 y hace unos gráficos y unas películas y unas cosas y nosotros pues esto se ha vendido pero no creo que suficientemente bien porque es la primera vez que uno mete el Filae mete una sonda en un cometa tenemos imágenes espectaculares del cometa de nombre impronunciable Churyumov Gheramisenko popularmente conocido como CG9 97 CG97 bueno y ya acabando y todo esto nace de un mecanismo de formación del que esta mañana se habló algo estamos convencidos de que todos los sistemas planetarios nacen de la misma manera la gravedad en una nube de gas molecular donde ya hay polvo y moléculas se comprime por efecto de la gravedad por una ley que conocemos bien en física que se llama conservación del momento angular la nube se compacta en un disco debido a la rotación del disco surgen inestabilidades hay fricciones hay redistribuciones de masa además hay también magnetismo que impregna a todo el sistema y que hace que finalmente uno pueda formar pues grupos grumos de planetas alrededor de la estrella principal esta es la idea la hipótesis principal ¿no? los planetas terrestres nacen de la acumulación de estos grumos llamados planetesimales cosas de metros que crecen hasta kilómetros hasta que finalmente se forman y aguantan cerca de la estrella por las altas temperaturas en las partes externas allí donde el agua ya puede estar congelada se forman los planetas gigantes quizás utilizando vamos a decir una semilla una super tierra como elemento atractor de todo el gas que le rodea y por eso tienen ese caparazón esa coraza de hidrógeno quedan en esa órbita pero algunos de vez en cuando se mueven y ahora hemos salido con los planetas extrasolares que no es uno y dos sino que mucho se mueve técnicamente se conoce este fenómeno como migración no es fácil de explicar pero para entendernos todos un poco como decía Rafa esta mañana por fricción con el disco friccionan con el disco van cayendo y sin saberlo muy bien por qué quedan en órbita pegados a la estrella algunos están a 3 millones de kilómetros de su estrella recordar ahora la primera diapositiva Mercurio a 58 millones de kilómetros muchísimo más cerca de su estrella que Mercurio son gigantes de gas no se han podido formar ahí han migrado ¿qué les detiene? ¿por qué no cae hacia su estrella? muchos caen seguro otros quedan en órbita probablemente por interacción gravitatoria con la estrella con el entorno con el campo magnético de la estrella pero el caso es que muchos quedan ahí o sea que vemos que esta arquitectura que tenemos en el sistema solar hasta donde podemos ver y hasta donde nuestras técnicas que son selectivas nos dejan ver no es tan habitual puede serlo todavía no somos capaces de capturar sistemas planetarios de esta antigüedad como el nuestro que tiene 4.650 millones de años pero si sabemos que hay otras arquitecturas que son muy comunes gigantes cerca de la estrella y lo que es más importante en algunos casos cuando se hacen juegos de ordenador y dicen oye ¿qué pasa si Júpiter lo muevo? que se ha movido Júpiter ha andado haciendo bamboleos para la gente y para atrás pero afortunadamente nunca hizo esto porque si hubiese hecho esto algunos algunas simulaciones numéricas cálculos de ordenador indican que quizás los planetas interiores tipo tierra pues como si se tratase de un macabro juego de billar cósmico al espacio expelidos al espacio la gravedad del planeta lo arrastra y como si fuera una onda hubiese lanzado la tierra al espacio y entonces no estamos hablando aquí claro ¿de acuerdo? luego hemos tenido cierta suerte porque estamos viendo en otros sistemas planetarios que eso ocurre que Júpiter se haya quedado en las partes externas de nuestro sistema solar y también que no hubiese tenido mucha masa para ser una estrella binaria de las cuales hay muchas en nuestro sistema planetario ¿de acuerdo? tenemos pruebas ya de la formación de discos con anillos esta es la más bonita quizás de todas es el sistema HL-Tauri observado por el conjunto de radiotelescopios ALMA que esta mañana mostró Rafa una imagen y que vemos con gran detalle como se forman los anillos como se forman los huecos entre el disco de gas y polvo luego esto es algo que está como bastante bien establecido antes de acabar hace poco ya sabéis que se ha hablado del planeta 9 el noveno planeta del sistema solar una vez que Plutón ya se ha quitado y ahora para reforzar el 9 es otro ala bueno pues entonces aquí viene esto pues mirad aquí tenéis unos cuantos objetos transneptunianos y fijaros todos como están agrupados en zonas muy concretas de sus órbitas y una forma y esto ha sido muy inteligente por quienes han propuesto esta teoría pues es que hay un cuerpo por aquí a mucha distancia una cosa grande quizás 10 veces la masa de la Tierra con un periodo orbital larguísimo 15.000 años y técnicamente para los astrónomos una magnitud muy débil 22 al alcance solo de grandes telescopios pero lo más fastidioso de esto es que si este cuerpo existe y con su gravedad agrupa a los transneptunianos en este entorno tal y como los vemos aquí en estas órbitas pues detectarlo va a ser muy difícil porque con ese periodo tan largo quiere decir que se mueve muy lento por el cielo y así como los asteroides los vemos rápidamente moverse porque está muy ciequita la Tierra se está tan lejos y va con una órbita tan lenta que realmente es muy difícil descubrirlo así que se está ya buscando se está ya buscando pero va a ser muy difícil descubrirlo empezamos esta aventura de nuestro sistema planetario en el año 1957 es decir que no hemos llegado a los 60 años el próximo año se celebra el 60 aniversario del lanzamiento de este artilugio unos años más tarde la Unión Soviética puso en órbita a Yuri Gagarin primer ser humano que daba la vuelta a la Tierra en una locada carrera espacial los norteamericanos pusieron a Neil Armstrong en el año a pesar por primera vez la luna en el año como sabéis en julio de 1969 apenas 12 años en 12 años de lanzar un artilugio a poner un ser humano en la luna a 300.000 350.000 380.000 kilómetros de distancia tenemos estaciones en el espacio en donde los astronautas están aprendiendo a convivir en condiciones en condiciones lejanas a la gravedad que es uno de los grandes problemas y que quizás sirva un día de plataforma o por lo menos para averiguar qué tenemos que hacer para sobrevivir en Marte poca gravedad alta radiación condiciones meteorológicas extremas sobre todo para instrumentos no tanto para el personal como en la película El Marciano es un poco tiene sus cosas pero también tiene sus sus invenciones ¿no? Barack Obama en una locución en el año 2010 empieza la NASA dijo lo siguiente la exploración espacial es una parte imprescindible del futuro apenas llevamos como digo no llevamos a los 60 años pero un visionario Konstantin Tsiolkovsky fue uno de los padres de la astronautica futura soviética fue el primero en desarrollar cohetes junto con Godard en los Estados Unidos y dijo el hombre da sus primeros pasos en la cuna pero acaba abandonándola yo creo firmemente en esto y seguro que las generaciones que vienen lo verán muchas gracias por vuestra atención bueno pues quedo para vos las preguntas y desde luego como docentes cualquier cuestión que tengáis acerca de cosas que se pueden hacer en enseñanza se puede hacer mucho mucho esto es muy rico los chicos se atraen mucho yo creo que hay dos temas que atraen mucho a los chicos son los dinosaurios y esto el espacio entonces jugamos con ventaja frente a otras materias yo he visto imágenes donde hay muchos restos de satélites y materiales tirando alrededor de la tierra y esta basura cósmica ¿no supone algún problema? si claro que si 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 supone si os acordáis todos de la caída de la Mir que no se sabía muy bien donde iba a caer era un buen fragmento la estación espacial efectivamente en este momento lo que se está haciendo es catalogar hay un riesgo la caída fíjate yo creo que hay que controlarlo pero normalmente la atmósfera nos protege bastante bien y estos artilugios restos que quedan cuando son grandes y peligrosos claro pues normalmente se van a fragmentar y van a quedar mucho más pequeños o se desintegra en la atmósfera hay un riesgo importante para los satélites que se lanzan en órbita porque claro por ahí hay tornillería restos de satélites que han alguno que ha chocado con otro sobre todo en órbita baja en órbita baja a 300 kilómetros de altura donde están todos los satélites espía claro el espacio como sabéis es militar o sea esto es así y por eso se mete también mucho dinero claro evidentemente entonces bueno pues los satélites que tienen que ver a muy alta resolución que ya nos ven casi hasta la punta del dedo pues claro está en órbita muy baja y entonces esa zona es muy delicada si vamos a meter satélites ahí porque el volumen de espacio que se ocupa es más pequeño hay muchísima acumulación y bueno pues lo que se está haciendo es catalogar seguirlos y sobre todo pues si hay algún riesgo pues intentar mitigarlo los astronautas de hecho que están en la estación espacial internacional han tenido ya varias alarmas que viene un tornillo ¿no? y ¿qué tienen que hacer? pues refugiarse por aquí está la Soyuz no sé por dónde meterse en la Soyuz o en el Prognos en el carguero que tiene escudo protector y bueno pues no podría pasar nada claro si el riesgo de impacto es ya muy grande como en Gravity en una película de estas pues entonces es que no hay otra que meterse en la nave y sale corriendo no hay otra entonces sí hay muchísima basura hola hola ¿se conseguirá por fin la misión tripulada a Marte en el caso de conseguirse cuánto tiempo de permanencia estarían allí y qué posibilidad tienen de volver pues mira yo te diría la respuesta típica a esto que la podéis aplicar vosotros también es dentro de 20 años porque yo hace ya 20 años que me dijeron que dentro de 20 años vamos a Marte entonces siempre es dentro de 20 años que yo sepa la NASA en este momento probablemente incluso podría disponer de cierta tecnología para ir a Marte pero el viaje a Marte es muy arriesgado o sea pensar que esto es como sucede con los aviones si hay un accidente en el espacio eso ocupa todos los titulares el dinero que se pierde no sé qué es un lío bueno es lo que pasa desafortunadamente cuando cae un avión mueren 200 personas pero a lo mejor en un día en la Tierra ¿cuántos mueren por accidente de tráfico? no sé probablemente muchos más pero claro todo concentrado el hecho en sí o sea en fin psicológicamente pues es la noticia que tenemos entonces yo creo que en este momento ninguna agencia honestamente tiene planteado un viaje a Marte yo creo que los robots nosotros estamos en la misión Marte 2020 de NASA con el centro de astrobiología participando de un instrumento que va a detectar el polvo la meteorología marciana y tiene como misión buscar porque cada vez los robots son mejores ¿verdad? buscar piedras de interés en la zona en la que se va a posar para dejarlas en un sitio que venga otra nave después las coge y las traiga eso es lo más avanzado que yo conozco de la exploración marciana pero todavía no está pensado el ser humano en Marte ¿cuánto tiempo podría permanecer ahí? pues eso depende de cómo se haga la subsistencia si hay que utilizar los propios recursos de Marte siempre sería en zona ecuatorial porque ir a zonas polares o a altas es muy delicado pero honestamente yo creo que no está planteado todavía no tenemos la tecnología lo suficientemente segura y fiable como para ir a Marte en un corto espacio de tiempo meter a la gente en una nave espacial que necesita bueno, cada astronauta necesita no sé si treinta y tantos kilos al día entre respiración alimentación una serie de historias más luego aguantar la presión psicológica durante un viaje tan largo a Marte estar ahí en tiempo luego volver o sea, hoy en día la aventura marciana humana es compleja yo creo que se va a seguir estudiando Marte durante mucho tiempo con robots salvo que pase como aquí aquí fijaros en doce años se fue a la luna exitosamente bueno, bueno yo creo que esto fue una cosa de lo que era la carrera espacial de prestigio entre los dos bloques y tal hombre, quizás mañana si, pues no sé China que tiene un programa espacial en desarrollo bastante poderoso dice, pues vamos a mandar un hombre a la luna y la previsión es que dentro de treinta mandamos uno a Marte votos, acelera y empieza a correr y empieza otra carrera nueva ¿quién sabe? esto depende como pues que surja un dirigente político que se le meta en el coco tal y tire para adelante con un montón de cosas nunca se sabe pero yo creo que hoy en día si planificado no está la luna se originó con el impacto de un objeto que incluso algunos ya lo han bautizado se llama Tella que era un cuerpo del tamaño de Marte en órbita alrededor del Sol impactó con la Tierra hoy se sabe muy bien porque la luna es un poco la mitad de composición química de lo que era la Tierra o sea a ver, perdón la Tierra tiene parte de la luna y parte de composición química de los objetos de fuera del sistema solar más allá del sistema solar más allá de la órbita de Marte entonces se sabe que era un cuerpo más o menos del tamaño de Marte que produjo el impacto con la Tierra y a resultas de eso se formó la luna parte quedó en la Tierra y parte salió disparada del espacio hay simulaciones lo podéis encontrar en internet perfectamente hay simulaciones en donde se ve cómo se forma la luna y queda anclada alrededor de la Tierra gran pregunta ¿qué hubiese pasado si aquel impacto no hubiese acontecido? eso fue en los comienzos de la historia del sistema solar estamos hablando quizás en los primeros 10-50 millones de años bueno ¿qué hubiese pasado si no hubiese existido la luna? algunos dicen incluso a lo mejor no hubiese habido vida en la Tierra o si hubiese habido vida pues a lo mejor no hubiese evolucionado hacia formas inteligentes porque la vida prendió en los océanos el flujo y reflujo de las mares seguramente es el que favoreció que algunos bichejos se adaptasen al medio ambiente hostil inicialmente que era el aire ¿no? bueno pero esto son conjeturas ¿no? desde luego hubiésemos perdido mucho romanticismo eso buen seguro estos son híbridos entre son yo las calificaría como objetos más o menos del cinturón de Kuiper externos pero que tienen una composición más blanda en la superficie que permite que se genere de vez en cuando un aspecto cometario o sea que se desprendan gases pero vamos son de la parte externa del sistema solar más allá de Neptuno ahí hay muchas familias ¿eh? hay una otra más que no me acordará ¿por qué después de unos años en que tanta gente se mandó a la luna ha habido la oportunidad de que no se ha mandado a nadie? distensión la distensión de la guerra fría es decir el volver se va a volver a la luna eso sí que eso sí que hay planes la NASA tiene planes de volver a la luna de hecho hay un cohete ya muy poderoso el SSL lo probaron el otro día es una noticia de prensa hace una semana o así que es probablemente un prototipo del que pudiera ser más adelante desarrollado para mandar gente a Marte pero bueno pues se perdió el interés después de las misiones científicamente porque ya se pensaba que se sabía casi todo lo importante de la luna y luego sobre todo la distensión entre bloques o sea la desaparición de la Unión Soviética desaceleró fuertemente todo el programa humano a la luna no por contra el programa el programa de estaciones espaciales pero afortunadamente ahí este es el poder de la colaboración y esto con perdón por si alguno está a favor y esta es la estupidez del Brexit ¿no? que no solamente es un tema económico es que rompe fronteras y eso es muy importante la cooperación internacional es fundamental es fundamental el hecho de que aquí arriba estén norteamericanos metiéndose en una nave Soyuz y vaya un europeo este pues no sé Pedro Duque quien fuera es igual eso es tiene un valor impresionante así que todo lo que sea colaboración en el espacio fundamental ¿no? y ese es el gran valor de la cooperación internacional claro que distiende y rompe fronteras ¿verdad? ¿alguna pregunta más? sí quería preguntarle por los proyectos que no sé son ahora hay literatura o que niña presupuesto ha asignado que es como la idea de la terrorificación de otros planetas uy vale que yo sepa no hay una financiación para esto específica pero son ideas que se manejaron hace mucho tiempo hombre esto ya es ciencia ficción ¿no? o sea el ritmo que va el otro día me enteré que hay un contador seguramente lo conocéis vosotros esto creo que se lo leía en un artículo de Javier María no sé quién era bueno que tú vas a Google pones no sé qué página y aparece un contador donde aparecen los seres humanos que están naciendo y vamos ya por 7200 y vas viendo clac 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 claro al ritmo que vamos creciendo en población y con los límites que hay en los recursos en muchos casos y tal pues la idea de terraformar para irnos de este planeta e ir a otro pues pudiera ser viable pero yo creo que esto estamos hablando ya dentro de mucho tiempo y inmediatamente va a aparecer pues las disepancias quizás ¿no? decir oye Marte pues por qué hay que transformarlo hay que dejarlo como es ¿no? entonces no lo sé yo esto la verdad es que sé que estas ideas se han manejado muchas veces probablemente desde un punto de vista de la ingeniería es muy 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 complejo Carl Sagan habla en Cosmos de la terraformación o sea que estamos hablando ya de muchos años y es una idea que siempre ha estado y sobre todo con Marte o sea terraformar siempre en Marte porque lo demás está todo muy lejos y Venus pues ya habéis visto qué sitio ¿no? tan divertido entonces que haya dinero para eso no lo creo no lo creo pero a lo mejor hay pequeños programas pues como pasa con SETI que hay incluso pues como pasa con la planetaria social SETI que hay sociedades que ponen dinero para que se vaya siguiendo esa investigación con Marte toda esta gente que se mete en recintos para aguantar ahí un tiempo y convivir en situaciones parecidas a las de Marte y bueno pero no son programas bien establecidos y bien lanzados con términos en tiempo pero eso es una reflexión abierta a todos o sea si realmente al ritmo que va creciendo la población pues algún día tenemos que abandonar la tierra pues porque en el izquierdo tenemos más remedio y entonces y entonces claro ¿qué pasará? mira lo que ha pasado pues cuando el hombre hace 500 años pues eso se fue a otro continente ¿no? o al continente australiano bueno pues algo parecido que pueda pasar en el espacio yo creo que es ciencia ficción pero ¿quién sabe? pues a lo mejor lo tenemos que hacer es lo que decía Seokoski ¿no? el hombre da sus primos pasos en la cuna pero acaba abandonándola y de hecho ha sido así siempre salimos de África salimos de África nos establecimos por toda Europa después fuimos a América nos movimos por todo el continente americano los primeros pobladores americanos de que son de hace 30.000 años pues así 25.000 más hay un gradiente muy bonito entre Sudamérica y Norteamérica nos fuimos a Australia bueno ahí sí nos cargamos la megafauna la megafauna esa es los tigres estos de dientes de sable esos gigantes que había desaparecieron joder desaparecita y un día te voy a quitar los hombres o sea así así entonces a ver nos expansionamos por nuestro planeta pues seguramente nos expansionamos por el espacio y en ese caso pues a lo mejor no podemos ir en naves de este tipo y tenemos que tenemos que terraformar Marte irnos a Marte pero yo lo que sí que llamo la atención porque es que casi casi voy paralelo con la investigación espacial es eso que en 60 años fijaros lo que hemos hecho en el espacio o sea hemos recorrido todo el sistema solar en resumo hemos llegado a Plutón a 6.000 millones de kilómetros ha pasado cerca nos ha mandado imágenes hemos llegado a la luna Titán y nos hemos posado a 1.500 millones de kilómetros un robot programado que tiene que entrar vencer la atmósfera todos los problemas que hay y con seguridad se ha posado ¿no? luego si eso hemos hecho en menos de 60 años pues ¿quién es capaz de proyectarse hacia el futuro? ¿alguien dijo que iba a existir internet? y mirad lo que había subido internet nosotros más o menos en una edad bueno lo podemos apreciar los chicos no aprecian vamos como nosotros a los coches tú le trató a vuelo y le dio un carruaje con caballos y ¿qué es esto? y fíjate ¿acuerdas lo que pasaba con las máquinas de vapor cuando en los cines se proyectó aquella no todo el mundo se iba corriendo que se le iba encima es decir que el desarrollo tecnológico es tan rápido y además va por caminos que son impredecibles que eso es lo que nosotros al ministerio oiga que no nos puede decir que va a hacer usted exactamente en tres años que mañana cuando estoy salvando con el telescopio descubro una cosa y tengo que seguir buscando esa cosa y luego usted me diga es que usted había dicho que iba a descubrir una supernova que iba a explotar aquí al agua y tal y se ha gastado cierto o no cierto los que hacemos la investigación es así la burocracia es así es así pero es que es así es así oiga que viene un objeto que va a impactar con la luna ah pero usted lo ha dicho y yo estoy de eso y se ha gastado 200 euros en un congreso bueno pero podéis hacer ciencia ficción porque ya veis la evolución de las cosas así es la ciencia y así avanza la exploración de manera que que camino hombre si sabemos a donde podemos ir una cosa que no he hablado si que es posible que cojamos minerales eso si de asteroides eso si que yo tengo una idea ya exactamente la minería espacial de que pueda pasar por aquí una roca que nos interese mucho cerca y en lugar de el miedo para chocar oye que vamos a ir nos posamos cogemos traemos ahí si que hay todo un programa que se está desarrollando con la curiosidad ¿de la Wired 2 se sigue recibiendo señal? creo que de la Wired 2 si todavía se sigue recibiendo señal y está en los confines ya así que ha pasado hasta el libro de FEDA ya casi casi está fuera de la gravedad del sol y se sigue recibiendo yo creo que todavía se sigue recibiendo la Wired 2 pero no te puedo decir pero vamos eso con San Google ¿Wired 2 manda señales? sí no rapidísimo estas preguntas son inmediatas hoy en día creo que sí creo que todavía manda señales la que dejó de mandar fue la Pioneer que era la que tenía las anomalías y se especuló mucho con eso pero bueno esos son unos artilugios en verdad eso es espectacular eso es espectacular tecnología de los años 70 que está está no sé a 30.000 millones o 100.000 millones de kilómetros del sol y todavía esas antenas nos estén mandando señales y diciendo estoy aquí realmente espectacular realmente espectacular bueno pues si no tenéis ninguna pregunta más pues esta tarde ya con los expertos astrobiólogos discutimos sobre la vida muy bien gracias 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 x